¡Ginga! ¡Ginga! Bueno, acá estamos con el amigo Rubén, el grupo Ginga. ¿Qué tal? Buenas noches, amigo. ¿Cómo estás, César? Bueno, antes que nada, muy buenas noches a toda la gente. Gracias a aquellas personas que siguen el Grupo Guita. Bueno, volvimos, volvimos a la zona del norte. Creo que hace mucho tiempo que no veníamos por acá. Así que, bueno, ojalá que hoy sea una verdadera fiesta. Gracias a ustedes por formar parte, obviamente, de que todo tipo de discusión sirva para todos los asistentes. En este caso, el Grupo Guita ya está aquí en Agoray. Y bueno, ojalá que le guste. ¿Por dónde estuviste ahora, o viniste directamente para Agoray? No, el fin de semana, el medio de semana, estuve en Juana, estuve en Buenos Aires. Retornamos a Salta ayer. Bueno, hoy vinimos para acá para el norte. Y mañana volvemos a Salta, donde tenemos un show. Y bueno, planificando cosas que prácticamente son de la vida del artista. Seguir viajando y seguir llevando este tipo de arte musical a diferentes lugares del mundo. Así que bueno, tenemos la suerte de que a la gente le gusta, consume mucho el grupo Guita. Y eso a nosotros nos fortalece como artistas. Y obviamente nos siguen abriendo puertas para llevar nuestra música a diferentes lugares. Bueno, Rubén, algunos temas nuevos por ahí que se vienen. ¿Hoy lo vas a cantar algún tema o no? Sí, tenemos un par de canciones nuevas. Más que nada, obviamente seguimos nosotros invitando a la gente que se siga conectando. Que siga al Grupo Guita de Argentina a través de las redes. Todas las plataformas virtuales musicales pueden encontrar. Las nuevas canciones primicias. Y bueno, esta noche más que nada va a ser para Clásico. Hace mucho tiempo que no venimos acá para la zona del norte. Más precisamente aquí en Agoray. Este hermoso festival. Bueno, gracias también a toda la gente que comprende, ¿no? Este equipamiento que formaron. Toda esta gran masa de gente que trabajó para que obviamente el público se lleve un hermoso espectáculo. Así que bueno, estamos a minutos de subir al show. Agradecido a ustedes, obviamente a la gente de LFM de Libertad. Bueno, muchas gracias por confiar en el grupo. Confiar en el grupo. Y bueno, a seguir disponiendo Guita que tenemos por mucho tiempo más. Algún temita que les quería cantar por ahí a la audiencia. Sí, puede ser el tema que hubiera sido antes. En el momento en que no eras indispensable. Un abrazo grande para todos ustedes. Gracias César. Gracias a toda la gente de LFM de Libertad. Y bueno, el grupo Guita ya está bien Agoray. Gracias Rubésico. Gracias. 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 Gracias.